En el tiempo, tome sus previsiones, viene el frío. En información de alto calibre presentada la jornada de este sábado, una oficial de la Policía Municipal destacamentada en Derramadero tuvo que pagar los platos rotos de uno de sus amigos. Este hombre fue señalado por haber ocasionado una carambola sobre el boulevard Nazario Ortiz Garza la madrugada de este sábado. Este hombre habla a su amiga, quien presumía que era oficial de la Policía Municipal para evitar que lo llevaran a las celdas. Esta oficial intentó intervenir ahí en el asunto. La oficial estaba en su día de descanso, estaba ebria, e intentó bajar a este hombre de la patrulla. Nuestro compañero Erick Briones nos tiene los pormenores de esta madrugada. Una carambola registrada durante la madrugada dejó al menos cinco vehículos dañados y una mujer en estado de ebriedad detenida por alterar el orden público sobre el boulevard Nazario Ortiz Garza. Los hechos se registraron alrededor de las 3.15 de la mañana en la mencionada vialidad con rumbo al oriente, por donde manejaban varios automovilistas que chocaron entre sí cuando pretendían subir el puente que cruza con Rufino Tamayo. Según palabras de los involucrados, uno de los automovilistas, antes de subir el puente, bajó a la velocidad de manera repentina, lo que provocó que el conductor que venía metros atrás no lograra frenar a tiempo, chocando por alcance contra él y desató un accidente en cadena, dejando dañados al menos cinco vehículos. Uno de los presuntos responsables mencionó tener conocidos en la policía municipal, por lo que le habló a una oficial que se encontraba en su día de descanso y en estado de ebriedad y se identificó como Briseida Alejandra, oficial de policía en Derramadero, la cual comenzó a insultar a los oficiales de tránsito y pretendió bajar de la patrulla al responsable, pero le fue impedido por los oficiales. Luego de varias advertencias por parte de los uniformados, la mujer continuó con las ofensas, por lo que se pidió el apoyo del personal de la policía preventiva y después de varios minutos de charla con la presunta oficial, quedó detenida por alterar el orden público, interrumpir el acto policíaco, manejar en estado de ebriedad e insultar a los oficiales. Una vez controlada la situación, los encargados de tránsito municipal procedieron a pedir el apoyo del personal de grúas para retirar las unidades del carril obstruido para poder llegar a un acuerdo con las aseguradoras. Para Telezócalo, informa Eric Briones.